¿Qué vas a hacer? 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 Quiero saber Si te pondrás un poco fresco Si acaricio tu piel Quiero saber Si agresan tus labios Te dejarás envolver Quiero sentir Tu cuerpo conmigo Sentir Tu pecho conmigo Sentir Tus labios conmigo Quiero sentir Tu pasión Tu tenura Tu cariño Tu calor Imagínate lo que es en el amor Yo me voy a sentir Fuera de control Quiero sentir Tu cariño Tu tenura Tu calor Imagínate lo que es en el amor Yo me voy a sentir Fuera de control Dime nena ¿Qué vas a hacer? Si acaricio tu piel Te dejarás envolver Nena ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si al besar tus labios Te podrás sentir Nena Quiero de tu cariño Quiero de tu calor Quiero de tu ternura Quiero de tu pasión Por eso completamente Te quiero para mí Por eso no es la que es en ti Tu pasión Tu tenura Tu cariño Tu tenura No es la que es en el amor Imagínate lo que es en el amor Yo me voy a sentir Fuera de control Quiero sentir Tu cariño Tu tenura Tu calor Imagínate lo que es en el amor Yo me voy a sentir Fuera de control No es la que es en el amor No es la que es en el amor Suavecito nena Mi lengua calenta tu piel Suavecito nena Mi lengua calenta tu piel Suavecito nena Suavecito nena Pa' mí te sentirás muy bien Suavecito nena Esto quiero yo Acariciar tu cuerpo nena Esto quiero yo Ven aquí conmigo nena Esto quiero yo Hacer tuya solo mía Esto quiero yo Esto quiero yo Esto quiero yo Toma Tú quieres Yo soy el hombre que tú prefieres Nena Toma Tú quieres Ver a tus ricas tú se sientes Nena Toma Tú quieres Yo soy el hombre que tú prefieres Nena Toma Tú quieres Cuando a mí nena a ti te conviene Viene Toma Tú quieres Yo soy el hombre que tú prefieres Nena Toma Tú quieres Verás lo rico que esto se siente Nena Toma Tú quieres Yo soy el hombre que tú prefieres Nena Toma Tú quieres Cuando a mí nena a ti te conviene Nena Quiero saber Si te pondrás un poco fresco Si acaricia tu piel Quiero saber Si al besar tus labios Te dejarás el hombre Quiero sentir Tu cuerpo Joco mío Sentir Tu pecho Joco mío Sentir Tus labios Joco mío Quiero sentir Tu pasión Tu ternura Tu cariño Tu calor Imagínate lo que tiene el amor Yo voy a sentir fuera de control Quiero sentir Tu cariño Tu ternura Tu calor Imagínate lo que tiene el amor Yo voy a sentir fuera de control Yo voy a sentir fuera de control Gojo Gojo Divino Flow music DJ Nelson Viene Oriaga M.V. Nelson Divino Tienes Conmigo Eres De la vida Yo voy a sentir fuera de control Gracias.